Silencio, luces, cámara, acción. Bienvenidos a Gran Angular, yo soy José Santiago y definitivamente hoy hablaremos de un tema que hizo nacer al cine mundial, el documental. Sí, nos permitió conocer a la gente caminando en las calles, a un tren llegando a la estación, nos permitió ver a obreros saliendo de una fábrica, a un niño comiendo, a un jardinero regando, todo eso con los Lumière. Fascinante, ¿no? Vamos a ir con Emilio Aguilar que nos presentará la película Morir de pie de Jacaranda Correa, que fue ganadora del premio Ariel a Mejor Documental. Vamos a verlo. Saludos, soy Emilio Aguilar Pradal, les doy la bienvenida a la sección de Cine Mexicano Contemporáneo y el tema que nos convoca hoy es el documental, el documental en el cine mexicano. Históricamente, el documental había tenido bastante peso en los comienzos de nuestra cinematografía, ya por 1896, y con el auge de la ficción y el panorama industrial de la época de oro, el documental fue relegado y digamos que en años posteriores, llegando a los años 60, 70, 80 y 90, había una construcción del documental que estaba ligado mucho más a lo pedagógico, a esta cuestión de entender el documental como una herramienta de instrucción a lo Discovery Channel o a lo History Channel, al menos en el imaginario colectivo, porque es verdad que había elementos muy, muy, muy potentes en nuestro cine documental, pero que no tenían la repercusión que los documentales pueden tener hoy en día. Podemos mencionar el grito de los estudiantes del CUEX sobre el movimiento estudiantil del 68, podemos mencionar el enorme trabajo de Nicolás Echavarría, digamos que ha habido cosas muy interesantes, pero nunca un auge como el que estamos viviendo en este momento, que tendría que ver mucho con los años 2000 y con una exploración por parte de los cineastas mexicanos que tiene que ver con un interés, con un mayor número de producciones, con una búsqueda formal muy provocadora, que hace que el documental mexicano sea una cosa muy relevante a nivel internacional, hay personas que incluso aseveran que es el documental, la bandera con la que el cine mexicano puede dar cara a nivel internacional, digamos que es nuestra carta fuerte y es probable que tengan algo de razón en eso. El documental del que les quiero hablar hoy es un documental formidable, su nombre es Morir de pie y la directora es Jacaranda Correa, el año de producción es el 2011, es un documental que ya tiene algunos añitos, pero no por eso pierde ni mínimamente el interés que generó y que genera. El documental aborda la vida de un militante político que justamente tiene sus años de activismo con la Unión Soviética a todo lo que da y el elemento cubano, él empieza a tener relaciones con ambos países porque tiene una enfermedad degenerativa que solo las medicinas y los doctores de esos países, que eran países que son, en el caso de Cuba y la extinta Unión Soviética, pues países con un desarrollo médico muy muy importante. él se atiende en esos países y no logra andar con la causa precisa de la enfermedad que de primera instancia lo tiene postrado en una silla de ruedas. Pensando que esta tesis es muy interesante, como la militancia, como la convicción política puede romper incluso las barreras corporales y las limitaciones que en este caso este personaje tiene, no es el único tema que el documental aborda. El documental tiene una cosa que es muy común en la ficción, que es la vuelta de tuerca. Está este elemento que hace que tú pienses que la historia va a ir por un lado o que los personajes son de determinada manera y ¡pum! La historia va al rumbo contrario o por otro derrotero. Este documental lo maneja y lo maneja muy 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 bien. Si pensamos que una gran vuelta de tuerca históricamente en el cine es saber que Bruce Willis está muerto al final de este exosentido o que Darth Vader es el papá de Luke Skywalker, pues este documental podría manifestar una cosa así de radical. Y es que lo que tú crees que solo es un documental sobre un activista con una enfermedad degenerativa, termina siendo un gran canto revolucionario, una gran historia de amor y un documental que nos permite entender que el verdadero pensamiento revolucionario, que la verdadera acción revolucionaria, está ligada a quebrantar nuestros propios preceptos, tanto morales como ideológicos, en términos de lo que entendemos por hombre y mujer. No quiero arruinarles justamente la vuelta de tuerca que este documental tiene, pero digamos que no es para nada lo que pinta el documental, lo que realmente nos permite leer en sus profundidades. Te recomiendo muchísimo, muchísimo que lo vean. Sé que no es fácil encontrarlo, pero bueno, si tienen la oportunidad, no la pierdan. Me despido, los invito a ver mucho y más cine mexicano y nos vemos hasta la próxima. Ahora vamos a nuestra sección Soundtrack con Agustín Huiris, que nos hablará de la película Body Song, del director inglés Simon Pummel, que fue el ganador en 2003 del British Independent Film Award. ¡Disfrútalo! Bienvenidos, amigos. El tema de hoy es documental, un género cinematográfico que a mí en lo particular me gusta mucho y trato de verlo. Un género que nos habla de una forma un tanto más cruel o más vival de las situaciones que pasan en el mundo. Sin embargo, yo traigo a colación un documental un tanto extraño, un documental experimental, Body Song, de Simon Pummel, una cinta del 2003, donde realmente este director no filma nada. Realmente lo que hace es compilar muchísimas imágenes o videos, filmaciones, todo lo que ya existe desde que persiste la tecnología de las filmaciones y de las grabaciones y las aboca en ciertos temas que tienen que ver con las etapas de la vida, la infancia, la adolescencia, el despertar sexual, la muerte, la guerra, ¿no? Todo eso que nos hace ser humanos, que nos hace sentir y saber de lo que somos capaces, bueno, esta cinta, como es una compilación de imágenes, es un collage de todas estas filmaciones que existen a lo largo del mundo y a lo largo de la historia, pues necesitaba de una música interesantísima para ir llevando el ritmo, ya que no existe el audio ahí, es solamente pura música. Y quién más que un compositor que lo conocemos más también como un guitarrista de una banda de rock, Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead, que bueno, todos sabemos que ya hace partituras, sobre todo para Paul Thomas Anderson, pero es en Body Song, donde se estrena como compositor, un soundtrack muy interesante, es un soundtrack bastante, bastante peculiar, donde Johnny Greenwood, pues nos enseña su capacidad como compositor, fuera de lo que le conocemos como el guitarrista de Radiohead, pues utiliza mucho jazz, utiliza mucha música electrónica, él no ejecuta parte de las canciones, él las compone y las deja a otros grupos hacer, como el Kronos Quartet y demás, un acid jazz, una música un tanto más experimental, con muchas atmósferas, que va circulando a lo largo de estos capítulos del documental, y nos va llevando también a un cierto caos, a una cierta calma, a una cierta empatía, o una cierta impotencia, que nos hace sentir que son los límites que tenemos como humanidad, ¿no? Entonces, muy interesante este documental, a veces es un poco complicado de encontrar, pero yo se los recomiendo mucho si lo encuentran, y también buscar la música de esta película con Johnny Greenwood. Así que bueno, yo me despido, y como siempre, vean mucho cine, y escuchen mucha música. Vamos a la sección de animación con Jorge Serrayonga, que nos presenta un documental animado de Excelsitude, Vals con Bashir, un documental hecho en Israel por el director Ari Fultman. Lo interesante en todo esto, o lo polémico, es que desgraciadamente no tenemos acceso tan mediato, ni tan fácil, a este tipo de películas extranjeras, a menos que ganen un premio, o que se puedan ver en festivales, o en casas de cultura. No se lo pierden, búsquenlo, y véanlo. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Serrayonga, y quisiera platicarles acerca de un proyecto de Ari Fultman, del 2008, llamado Vals con Bashir. En 1982, Ari Fultman, con 19 años, forma parte del Ejército de Infantería de Israel, y la historia cuenta un poco sus vivencias en relación a este conflicto bélico, que han marcado muchísimo a la sociedad de esos países. Hay pocos materiales animados que abordan el documental, y cuentan situaciones tan crudas y tan reales como lo que tiene que ver con un conflicto bélico, y van llevando la historia en un ritmo cadencioso, crudo, pero sobre todo real, que es de las cosas que tocan al espectador que conoce este documental. La técnica, debo admitirlo, tengo como ciertas dudas. Yo considero que es una técnica en rotoscopía. La rotoscopía tiene que ver con filmar en live action, las secuencias, y de pronto con software ir trazando o rotoscopiando cada movimiento, para que se entienda que es una animación, y nos saque de la vida real al punto de vector. Pero, generan una técnica diferente, el cual maneja un poco de flash, y tiene principios de animación 2 y 3D. Otra de las cosas importantes, es que los matices en cuanto a la paleta, a pesar de que son plastas de color, tienen una textura bastante interesante, el cual nos va dando la apreciación, del como en una composición, nos demuestran sentimientos, nos demuestran desesperación, nos demuestran soledad. Es un trabajo muy bien logrado, y la narrativa, con su lip sync, con sus audios, y con todo lo que conlleva a este desarrollo animado, en documental, que insisto, son materiales poco comunes dentro del ámbito de la animación, está muy bien logrado. Entonces, Vals con Bachir vale mucho la pena conocerlo, sobre todo, porque tiene una realidad de trasfondo. Yo soy Jorge Serrayonga, y es momento de seguir animando. Hasta luego. El documental es un género extraordinario, que en países como los nuestros, no ha sido tan apreciado. Si bien es cierto que en países como Cuba, se paga un boleto por ver un documental, aquí no sucede lo mismo. Pero poco a poco, las instituciones han ido incrementando esa capacidad, porque los realizadores de documental se expresen. Vamos a la sección de recomendación con Johnny Olan, que nos presenta la película Tempestades de Tatiana Hueso. Hola, mi nombre es Johnny Olan, director del Festival de Cine Oro Negro, y en esta ocasión, me gustaría recomendarles una película mexicana, documental, que trata la historia de dos mujeres, dos mujeres que sufrieron muchas cosas en su vida. Una fue acusada injustamente, y la metieron a la cárcel, y a la otra le secuestraron a su hija. Es una historia muy bien llevada, y tuve la oportunidad de trabajar en una parte de la filmación. Esta película se llama Tempestad, y ganó cuatro arieles en el 2017. También tuvo una buena participación en varios festivales alrededor del mundo. La directora es Tatiana Hueso, quien también ha tenido cierta relevancia en el área documental. Y este proyecto es muy importante, porque retrata precisamente este México, que a veces nos cuesta mucho trabajo observar, y sobre todo vincula la historia de estas mujeres de una manera muy poética, muy linda, aunque sean temas muy difíciles, los trata de una manera muy linda, que no resulta grosera, brusca, sino todo lo contrario, muy digerible, a pesar de la gravedad de los casos de estas dos mujeres. Y creo que ese es el valor que hace que Tempestad sea una película entrañable, que sea una película que todos podamos disfrutar, pero también que nos haga reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país. Y no me queda más que la busquen en plataformas en internet, cuando salga a la venta, y que la puedan ver en los ciclos de cine mexicano que se organizan alrededor del país, para disfrutar de Tempestad. Gracias a plataformas como Ambulante, el documental ha ido tomando cada vez más fuerza. En toda la República se presenta en diferentes foros, y es una gran oportunidad para los realizadores de este género. Por eso, vamos a irnos a ese punto en la República, en donde el documental se ha hecho una institución. Sí, el Festival de Documenta Querétaro. La Muestra Internacional de Cine Documental de la Ciudad de Querétaro, Documenta, surgió en el año 2012 a través de los Martes de Documentales, que se realizaban semana tras semana en la Plaza de Armas, donde inicialmente había poco más de 15 espectadores. Con el propósito de engrandecer al género documental, la directora de Documentales Querétaro, Cristina Brigas Vélez, inició con el proyecto de hacer una muestra de cintas ovacionadas por diferentes circuitos y festivales, con la idea de abrir espacios de reflexión para el público. Este festival año con año ha implicado la variedad de temáticas que tienen que ver con el contexto de los países participantes, México, Chile, Estados Unidos, Hungría y Singapur. Documenta lleva más de cinco años ininterrumpidos de actividades, proyectando 269 documentales desde octubre de 2012 a septiembre de 2017, con asistencia de más de 15 mil personas en 13 sedes. Este festival tiene la colaboración de DOCSDF, Festival Ambulante, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y otros. Así como la propuesta de dos secciones regulares, hashtag DOCSANTONIC, que consiste en la degustación de bebidas al mismo tiempo que se mira un documental, y hashtag DOCUDEMEDIANOCHE, que es la proyección de documentales a las 12 de la noche. Así como la participación de invitados especiales como son directores, talento y expertos en la materia que aportan sus experiencias en las dos mesas de diálogo, FEMMHASTAGNOMECAYO y LGTBIHASTAGLOGWINS. Este festival cuenta con talleres, creación de carpetas de producción y eligiendo lentes para captar movimiento, así como fiestas y aprendizaje. Cabe destacar que este festival se proyecta gratuitamente en sus distintas sedes. La programación de la Muestra Internacional de Cine Documental se encuentra disponible en www.documentaquerétaro.com y en redes sociales. Vamos a nuestra sección de cortometraje del día. Bobillo. Del agua a la tierra. Un cortometraje hecho por Espora Producciones en uno de los paraísos más extraordinarios del estado de Veracruz. Jalcomulco. Vamos a verlo. Me dicen Bobillo, pero mi nombre es Ignacio. Ignacio Romero. Cuando yo era niño, trabajé en el campo hasta cierta edad. Trabajé en el campo y también pescaba. Mi papá fue pescador. Y me pusieron Bobillo porque yo cargaba los bobos. Lo que me regaló el río fue... Fueron amigos. Recuerdo el primer niño que enseñé. Me lo encontré pescando. El hacer callad me permitió andar en otros ríos y conocer la naturaleza. Viene el río en alto rango Con todo su poderío En la mañana el rocío Baña limones y mango Y encontré algo que me pregunté Después de ser kayaquista, ¿qué sigue? ¿Qué vas a hacer al rato? Voy a ir a la mesa, voy a ver los planes. Muy bien. Ahí luego nos vemos. Sí, te veo mañana. Suerte. El espacio que yo elegí Fue donde yo trabajé de niño con mi papá. A mí me enseñaron que el campo era un castigo. Si no quieres estudiar, vas a ir al campo y vas a ver cómo es de duro. Ahora pienso que el campo debería ser un premio para los niños. En el campo se come bien. Entonces, no quiero molestar a nadie, pero... Entendí que el humano trabaja para comprar comida ahora. Y volteando a ver a antes Cualquier familia tenía patos, pollos, maíces, semillas. Y no había nada de químicos. Permacultura es cultura permanente de cuidar la tierra. La tierra me ha regalado conciencia. Tranquilidad de estar en este mundo. Y entender... Entender la tierra. Hay una frase que me dijo un viejito. La soledad es el hogar de la paz. Y girándolo un poco, yo siento que cuando estoy en el campo, ando muy tranquilo, llego tranquilo, y reflejo tranquilidad. La tierra significa la existencia de todas las cosas. Muy complejo ese sistema. Abarca desde captación de agua, desde baño seco, son muchas cosas. Va alejándose del río Para procrear la tierra De frutos y hierbas se aferran Y en un terreno vacío... Y para mí la tierra, yo la generalizo en microorganismos, porque las hojas que dan los árboles, con un proceso de movimiento de agua, oxígeno y calor, se hace tierra. Si yo corto un árbol y lo quemo, se hace ceniza. No se hace tierra. El sistema permacultura te enseña a cuidar la biodiversidad de la naturaleza. Cuidas los animales y te cuidas a ti mismo. En pocas palabras, yo me voy a encargar de la tierra y la tierra se encarga de lo demás. También he sembrado chilequerudo acá. Tengo naranjos, tengo maracuyas, tengo nanchis, risotes, granadas, por allá pueden ver una lima. Tengo anona amarilla, anona morada, zapote niño, tengo tamarindos, plantas que no comen mi caballo, las puse ahí en un futuro, cinco años va a ser sus sombras. Ahí es donde entro yo, ando buscando semillitas, ando buscando plantas que hay que rescatarlas. Junten tres piedras, échenle tierra, échenle nutrientes y ahí pasa la magia. Mira, aquí ya se ven las maracuyas chiquitas. Andan algunas hormigas, pero ahí están las bolitas, mira. Esta tierra no la hago mía, no pienso que es mía. Hay abejorros, hay abejas, plantas que cargan el polen en el lomo, así yo hice trayendo plantas, plantas que me den comida. Es muy interesante esto, yo estoy enamorado de esto y este mundo de la permacultura en el que yo me estoy metiendo, puedo decir que aún no lo conozco al 100, pero un día los voy a invitar a que conozcan este nuevo mundo en el que estoy iniciando. La tierra cuida Un ejército de abejas Lo ayudan cada momento Polinizan su alimento Con sus gallinas y ovejas Y en su chocita de secas Ahora vive felizmente El que pensaban demente Nos dio una lección de vida Hoy la gente agradecida Cuida todo el medio ambiente Para mí la tierra es todo Muchísimas gracias por habernos visto Espero que se hayan divertido tanto como lo hicimos nosotros Yo soy José Santiago Nos vemos en el próximo Gran Angular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!